Muchas gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa. Reciban un cordial saludo a quienes nos acompañan esta tarde. El señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, la Ministra de la Presidencia, la señora Natalia Díaz Quintana, el señor Ministro de Hacienda, Nogi Acosta Hayaen, la Ministra de Educación Pública, Ana Catarina Múner Castro, don Carlos Enrique Alvarado Briseño, Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicaciones. Además, al señor Francisco Ngaboas Soto, Ministro de Economía, Industria y Comercio, al señor Álvaro Ramos Chávez, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, al señor Marco Acuña Mora, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, y al señor Frank Stavash. Además, al público general que nos sigue en esta transmisión por las diferentes plataformas, bienvenidos todos y todas. Me permito darle la palabra al señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes a la gente que nos está viendo desde sus casas o yendo a través de los medios, a mis queridos y estimados colegas del gobierno, muchas gracias, y a los señores y señoras miembros de la prensa por atender esta conferencia de prensa. Tuvimos nuestra tercera reunión de Consejo de Gobierno. La cosa que creo es importantísimo destacar, o lo más importante de la discusión, es que el Consejo de Gobierno conoció que la auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad emitió un reporte diciendo, de manera clara e inequívoca en el reporte, que tres miembros de la Junta Directiva del Consejo de la Junta Directiva del ICE fueron nombrados en la opinión de la auditoría de manera ilegal por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley del Instituto Costarricense de Electricidad. Eso es muy grave, por razones obvias, por lo tanto, el Consejo de Gobierno, luego de una larga deliberación, acordó primero establecer un órgano director de investigación para estudiar y esclarecer la realidad de los hechos. En vista de que también hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República diciendo que las condiciones de la ley del ICE para nombrar a esas personas no son sujetos de interpretación, es decir, tienen una obligación de literalidad, puede ser posible que el Consejo de Gobierno anterior que nombró a estas personas haya cometido un acto en violación de la ley con posibles implicaciones penales. El Consejo de Gobierno, además del órgano para estudiar ese caso, tomó la decisión que es producto de una obligación legal de elevar la materia al Ministerio Público para que se investigue y se establezcan si existe responsabilidad del Consejo de Gobierno anterior, de los miembros del Consejo de Gobierno anterior que nombraron a estas personas. En vista de la gravedad del hecho y como medida inmediata, el Consejo también acordó cesar mientras o suspender a las tres personas que han sido, de acuerdo a la auditoría y al criterio de la Procuraduría, nombradas ilegalmente ya por muchos años, de sus funciones de manera inmediata. De manera inmediata, esas tres personas de la Junta Directiva se remueven de la Junta Directiva del Instituto de Costarrizancia y Electricidad y ante la imposibilidad que tiene el país de dejar a Céfala a la institución más grande de Centroamérica, la empresa más grande de Centroamérica, nombramos a tres personas que sí cumplen con la normativa a efecto de que el ICE pueda continuar funcionando y este nombramiento está limitado en el tiempo hasta que el órgano director determine si el criterio de la auditoría del ICE es correcto de que estas personas han actuado en ilegalidad y fueron nombradas en ilegalidad por muchos años. Una vez que tengamos confirmación o no de los hechos, entonces decidiremos qué hacer con respecto a las personas que alegadamente o supuestamente fueron nombradas en ilegalidad y con el reemplazo definitivo de esas personas en el ICE. Es una barbaridad pensar que una institución del tamaño del ICE se quede a Céfala y por lo tanto tuvimos que actuar de manera inmediata. Otro tema importante del Consejo de Gobierno, conocimos un informe de los ataques cibernéticos a la caja. Desafortunadamente la afectación es seria, es severa y yo le he pedido al señor presidente ejecutivo de la caja que además de actuar inmediatamente y de acuerdo a el decreto de emergencia que firmó el gobierno dos sesiones del Consejo de Gobierno anteriores, que hay que investigar y sancionar a los responsables de la dirección de tecnología de la caja a quienes se les demuestre que actuaron de manera negligente y responsable. ¿Por qué? En guerra avisada no debió haber muerto soldado. Costa Rica sabía entera que en nuestro país había un ataque terrorista. Sin embargo, en la caja, teniendo disponibilidad de licencias de microclaudia, que es un programa de protección que nos ha donado el gobierno español, mi entendimiento es que sólo 13 computadoras de la caja tenían instalado ese programa. Es inaceptable, yo no voy a juzgar de antemano, pero sí hay una orden clarísima de parte de don Álvaro Ramos y mía de que esto se tiene que investigar hasta el puro fondo y tomar las sanciones que correspondan con todo el peso de la ley. Mientras tanto, la caja se encuentra en el proceso de diagnóstico y remedio de la situación. Le pido a la población que entienda que esto es un ataque, también que entiendan que estamos indignados de que una institución pública de esa magnitud, en vista de los ataques que ya había contra otras instituciones públicas, no se haya protegido como debió haberlo hecho. Va a haber consecuencias a quien le corresponda. Además de eso, el Consejo de Gobierno nombró a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en realidad siete miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense. Nombramos a tres miembros del Consejo de Transporte Público, el CTP. Todavía esperamos que esas juntas directivas, que la Junta Directiva de la CTP se disuelva producto de la ley de reforma al MOP que pasamos, pero mientras tanto hay que nombrar a la Junta Directiva. Hicimos las juramentaciones del caso de viceministros, embajadores. Se cesaron un número de embajadores que están sirviendo en estos momentos para ya hacer los cambios correspondientes y discutimos otros temas de política pública que nos interesan a todos los costarricenses en una sesión larga, pero muy productiva del Consejo de Gobierno. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría subrayar y resaltar. ¿Puedo tomar algunas preguntas de acuerdo a lo que usted diga, doña Natalia? Presidente, procedemos con las consultas de los medios de comunicación. Iniciamos con Juan Diego Córdoba, de La Nación. Presidente, buenas tardes, buenas tardes, ministros. Presidente, usted en campaña electoral manifestó que el fondo de avales era regalarle la plata al banco. Ahora, como presidente de la República, tiene que ejecutar la ley, ejecutar el préstamo y tengo entendido que ya están en proceso de elaborar el reglamento. ¿Cuál es la visión que usted le da al fondo de avales dos años después de la pandemia, ya muchas empresas en proceso de recuperación? Gracias. Mire, la discusión sobre el fondo de avales yo he sido clarísimo. Costa Rica no tiene o no debe proteger al sector bancario, rescatar al sector bancario con fondos públicos. Si el fondo de avales no se puede reglamentar de una manera que evite esa consecuencia, es decir, que los bancos le traspasen a la gente que paga impuestos, a la gente que recibe servicios públicos, recursos. Si el Estado le va a traspasar recursos públicos que le pertenecen al que paga impuestos de este país, al sector bancario, eso habrá que o modificar la ley o renegociar el acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo no voy a permitir eso. Entonces, estamos estudiando si a través de la reglamentación podemos cerrar esos portillos. Si no, actuaremos, obviamente, con la Asamblea Legislativa para llevar a exponer los problemas que no se pueden corregir. Es decir, si el reglamento no cierra el portillo, vamos a tener que revisar eso de una manera muy cercana. Pero yo, mientras yo sea presidente, creo que sería una irresponsabilidad regalar plata al pueblo a bancos. Continuamos con Carlos Mora, de CR Hoy. Presidente, buenas tardes y buenas tardes a los ministros. Don Rodrigo, tengo una consulta y si usted me lo permite, una consulta para ver si me puede especificar un tema relacionado al tema del ICE que usted comunicó ahora. Tengo dos consultas. Una, tal vez aclarando, con el tema del ICE, si nos puede dar los nombres de esas tres personas que fueron removidas de sus cargos en la Junta Directiva del ICE mientras se hace la investigación. Sí, señor, con mucho gusto. Yo no las conozco, así es que voy a fijarme en los nombres, que no lo recuerdo. Vamos a ver, aquí están. Las personas removidas o suspendidas, cuál es la palabra correcta, mientras se aclaran los eventos son María Elena, Feoli Peña, Sandra Rojas Araya y Carla Murillo Solano. Las personas reemplazantes, en los términos que dije, son Diana Valverde Mermúdez, Henry Gabriel Guevara e Iliana Murillo Macís. Presidente, gracias por la pregunta, ¿qué será para aclarar nada más en el tema? Don Rodrigo, hay un malestar en la Asamblea Legislativa todavía por el tema de la agenda. Los diputados, además de decir que es una agenda débil, poco robusta, ayer se da una nueva queja, por así decirlo, del presidente de la Asamblea, porque dice que el gobierno no sabe cómo convocar proyectos y ayer solo pudieron sesionar por menos de 45 minutos porque no se convocó la agenda a tiempo. ¿Qué lectura hace usted de esto, Don Rodrigo? Ya es un mes que los diputados están y dicen que están trabajando en media máquina y responsabilizan por esto a la Casa Presidencial. Muchas gracias. Yo le voy a pedir a la ministra de la Presidencia que conteste esa pregunta. Sí, muchas gracias, Presidente. A su pregunta, Carlos. Bueno, efectivamente es una agenda que ha sido analizada a profundidad. Recordemos que es una agenda heredada, es una agenda del gobierno anterior. Estamos en un periodo de sesiones extraordinarias, sin duda, hasta el 31 de julio. Sin embargo, lo que acontece es que muchas de las iniciativas que el gobierno ha planteado hasta la semana anterior fueron publicadas para asignación a la comisión respectiva. Esa es una de las explicaciones. La otra es que hemos también convocado proyectos de gran interés nacional, como la reforma a la Ley General de Aduanas, que ya es la Ley de la República, que también es la agenda del Fondo Monetario Internacional. Eso ya se votó en un segundo debate. Tenemos también la convocatoria de varios proyectos de pensiones, entre ellos, que cierra el portillo de los regímenes con cargo al presupuesto nacional. El proyecto que es el 21.345. Ese proyecto los diputados lo están estudiando y ellos decidieron, por su voluntad propia, los diferentes jefes de fracción, reenviarlo a la comisión para estudiar los criterios de su PEN. O sea, hay una agenda, pero por acuerdos de jefes de fracción se ha reenviado a comisiones, se ha pospuesto su discusión. Por ejemplo, jornadas flexibles, tuvimos una mesa de negociación muy importante el día de ayer, liderada también por el Presidente de la República y la Ministra de Trabajo, en mi caso, con diferentes sectores, donde a raíz de la posposición de los diferentes jefes de fracción durante una semana para discutir a profundidad del texto, lideramos la mesa, pero la meta es que para el próximo martes, a más tardar miércoles, tengamos un texto construido para que los jefes puedan discutirlo. Ha habido también una discusión del proyecto La Riqueza de Atún, que es un proyecto que se convocó desde los primeros días, es un proyecto que está liderado en este caso la discusión por don Heiner Méndez, el Presidente de Incopesca, donde hemos también conversado con los jefes de fracción cuál va a ser la ruta y el texto que se va a presentar. Entonces, en resumen, se ha venido trabajando, lo que pasa es que por diferentes negociaciones políticas, esto se ha pospuesto para construir los textos. Recordemos que hay observaciones de las bancadas, los diputados entraron el primero de mayo, están también estudiando las iniciativas a profundidad y requieren de ese tiempo. Más bien yo hago el llamado para que aceleremos este proceso de discusión, pero es algo que ya no compete al Poder Ejecutivo, es una decisión del Congreso, pero nosotros hemos convocado una agenda que se engloba dentro de los ejes del Presidente de la República y del Gobierno. Lo hemos venido haciendo, ha sido interés también del Ejecutivo el proyecto de exoneraciones, que ustedes bien saben que se ha votado ya en segundo de mate, donde ya han revisado también ese sistema, las sanciones y demás. Es decir, se ha avanzado en una agenda que tiene años de estar pendiente y que en cuestión de cuatro semanas hemos logrado resultados importantes. Estamos trabajando de la mano con todos los jefes de fracción, me he reunido con ellos todas estas semanas, con los diputados que han solicitado las audiencias, yo considero que la relación ha sido bastante cercana, entonces lo que sucedió el día de ayer realmente no fue un error, se presentó antes del mediodía, 11 y 58 de la mañana, simplemente por falta de voluntad no se quiso ver en la agenda de la tarde, se ha hecho todo el esfuerzo por coordinar con la Asamblea y seguimos trabajando de la mano con la Asamblea Legislativa para impulsar toda esta agenda. Gracias. Muchas gracias a Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia. Continuamos con Pablo Serrano de Extraformato. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, señor Presidente. La pregunta va dirigida con el tema de la intervención en la ruta Taras-La-Lima. Desde noviembre pasado está detenida por un reclamo que hizo la empresa H. Solís con el tema de los desembolsos. ¿Qué nos puede decir sobre esta ruta y qué va a suceder? Bueno, estaba buscando ver si el Ministro de Obras Públicas y Transportes estaba, pero mire, yo lo que entiendo es que la empresa H. Solís dice que no tiene la liquidez para continuar, ellos tienen una obligación contractual, así de fácil. Entonces, la pregunta al Ministro de Obras Públicas y Transportes es en vista de estas declaraciones, ¿qué vamos a hacer? porque eso hay que terminarlo. Si la empresa no tiene los recursos, pues yo creo que habrá que tomar una decisión de seguimos, no seguimos, cuánto tiempo se les da, pero no quiero entrar en detalles porque eso es un tema muy específico que es mejor que el Ministro de Obras Públicas y Transportes lo conteste. Desde el punto de vista del presidente es, en Costa Rica se hacen las cosas como se prometen y eso le corresponde al gobierno cumplir sus promesas y también le corresponde a los contratantes con el gobierno y las entidades públicas. Gracias. Continuamos con Diego Marín de Colombia. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores. Cuando usted dice que se va a investigar a profundidad para sentar las responsabilidades de acuerdo a la ley, todo este tema relacionado con los ciberataques, esas investigaciones y esas responsabilidades que va a sentar el gobierno ¿incluyen a los jerarcas de las instituciones por responsabilidad política o solamente sería en un área de mandos medios? Mire, aquí hay dos tipos de responsabilidades y dos tipos de investigaciones. Hay una investigación de carácter penal, que eso lo conducen las autoridades correspondientes y no el gobierno de la República. Hay una investigación de carácter administrativo que se refiere al interno de el Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social en este caso. Si a los jerarcas hubiera que juzgarlos, yo no puedo hacer una investigación administrativa sobre la gestión de don Elian Villegas. Es así de obvio, el antiguo ministro. En este momento estamos haciendo la investigación que corresponde para establecer las responsabilidades de las personas que fallaron en actuar para proteger al país. En el primer caso del Ministerio de Hacienda, ahí hay un tema, pero no había ataque. Lo que hubo fue descuido. En el caso de la Caja, yo creo que hay un agravante, porque el país ya estaba bajo ataque y lo que hay que determinar es si hubo negligencia o no. Hay que investigar los hechos, pero que una vez que estén comprobados los hechos, si hubiese causa suficiente, vamos a tomar acción. Gracias. Continuamos con Yesenia Alvarado de Teletica. Buenas tardes. Presidente, hace unos días en Telenoticias, un abogado experto en comunicación y en derecho administrativo nos indicó que no había ningún impedimento legal para que se puedan transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno. Le planteo eso porque usted nos había dicho que tenían que analizar las circunstancias legales y técnicas de poder hacer la transmisión. La consulta es, ¿cómo le ha ido con eso? Y si tiene alguna fecha para la cual ya se podrían transmitir las sesiones. Si el abogado me pasa un memorándum, yo lo voy a tomar en consideración al que usted entrevistó. Ya yo me referí al tema y no tengo nada más que agregar, pero más bien una instancia, ya que usted tuvo un abogado experto y que le manifestó una opinión. Yo no veo telenoticias o no vi esa decisión. Así es que si tiene un memorándum, yo con muchísimo gusto lo tomo en consideración. Gracias. Continuamos con Alessandro Solís de Amelia Rueda. Hola, buenas tardes. El fin de semana pasado en su gira a San Carlos dijo que el domingo o el lunes iba a revisar los contratos de la vacuna contra el COVID-19 que el gobierno anterior firmó. Quería preguntarle si tuvo ya la ocasión de revisarlos, si hay alguna sorpresa o si todo está en orden. Estamos revisando los contratos. Primero, quiero decir que el gobierno de la República en su momento firmó cláusulas de confidencialidad bastante restrictivas. Yo recibí los contratos el fin de semana, he estado leyendo yo parte y personas muy seleccionadas con la autoridad para revisarlos están revisándolos en más detalle. No solo son los contratos, nos preocupan sobremanera las declaraciones del antiguo presidente de la Comisión Nacional de Emergencias sobre vacunas vencidas y extensiones. Entonces, nos reunimos… ¿Cuándo fue, don Álvaro, la reunión sobre las vacunas? ¿Cuándo fue? El lunes gastamos bastante tiempo, la ministra de Salud, el presidente ejecutivo de la Caja, entre otros y su servidor, estudiando ese problema. Estamos haciendo un inventario de las vacunas, lamentablemente la caja es la que tiene la información sobre las vacunas, las fechas de vencimiento, la fecha de ingreso de los lotes, pero incidentalmente o por coincidencia, el martes en la madrugada hubo el ataque, después de que tomamos la decisión el lunes en la noche, así es que estamos un poquillo atrasados en eso por las razones del ciberataque. Sobre los contratos, hasta ahora no hemos encontrado algo que sea irregular, pero como le dije, es un volumen grande y yo los revisé de manera sumaria y los están revisando colegas ya con más detalle. Gracias. Continuamos con Andrés Ortiz del SINAR. Buenas tardes, presidente, y a todos los ministros. Es sobre el tema de la Junta Directiva del ICE, los tres miembros. Usted dice que se elevó ya en las instancias del Ministerio Público, es decir, ya se presentó una denuncia penal o todavía no se ha presentado. Se acordó, lo acabamos de discutir hace 15, 20 minutos, se acordó instruir a la secretaria del Consejo de Gobierno, elevar el caso al Ministerio Público y llevar los documentos correspondientes, porque le corresponde a la Fiscalía, primero ver si hay mérito en una investigación de carácter penal por nombramiento ilegal. Presidente, sobre el tema era, le iba a consultar también de los requisitos, si podría tal vez detallar cuáles son esos requisitos que al parecer estas personas no incumplían y cuánto tiempo estuvieron ellos nombrados en este puesto, como para poder entender si eran requisitos que eran fáciles de determinar que debían cumplir para asumir el puesto. Es que mire, yo no le voy a dar los requisitos porque están en la ley del ICE y lo que sí le quiero decir es que independientemente de que los requisitos hayan sido fáciles de cumplir o no, la Procuraduría se emitió un criterio legal diciendo que la obligación es de literalidad. Si la ley dice tiene que tener una especialidad en X, no es interpretación del Consejo de Gobierno, entiendo yo, del pronunciamiento de la Procuraduría, decir, ah, ya se parece lo suficiente, o lo cumple o no lo cumple. Y la opinión, ese es el criterio de la Procuraduría, la opinión de la auditoría es que no lo cumple. Entonces, cuando uno recibe un informe así, tiene que investigar, pero no se puede mantener en un gobierno responsable una situación de ilegalidad en la Junta Directiva que toma las decisiones sobre una empresa enorme y trascendental para el bienestar del país. ¿Cuánto tiempo han estado ellos? Entiendo, cuatro años, sí, cuatro años. ¿Perdóneme? Ah, con mucho gusto. Continuamos con Danilo Chávez de La Reacción. Presidente, buenas tardes y buen ministro y colegas miembros de la prensa. Presidente, dos puntitas muy cortitas sobre… quisiera saber si don Calixto Chávez, empresario, por supuesto, que estuvo en la campaña y demás, está ejerciendo algún puesto en la actual administración, alguna asesoría, alguna… no sé, algún apoyo en ese sentido y conocer… Lo recojo, lo recojo. Y en el marco, entiendo que parte del equipo, un petit comité, no sé, de casa presidencial, podría trabajar desde la Cancillería en el marco del Distrito Bicentenario, si ese es cierto, si se va a pasar para allá o algo, o no hay nada de eso. Gracias. Vea, sobre don Calixto Chávez, yo le he pedido a don Calixto consejo, incluso discutí con él la posibilidad de que él se uniera a algún puesto de representación del gobierno o de apoyo, él dice que él no quiere un salario. Entonces, estamos discutiendo una posición a don Orem, él es un hombre muy experimentado, a quien yo le tengo mucho respeto y yo recurro a él por consejo de vez en cuando, cuando lo considera apropiado. Eso es todo. Si él aceptara una posición, ya sea a don Orem o un puesto que sea, donde él pueda servir, dada su experiencia, yo no veo absolutamente ningún problema en tenerlo, pero no hemos concretado nada. Sobre… ¿cuál es la segunda pregunta? Mire, todo es posible. Estamos evaluando la probabilidad, pero en la vida todo es posible. Gracias. Continuamos con Arón Chinchilla, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente y señores ministros. Presidente, el dólar llegó a 697, incluso en algunas casas de cambio supera ya los 700 colones. Hay un proyecto de ley que tiene que ver que al pasar los créditos de dólares a colones no se cobren gastos de formalización para la ciudadanía. Quería tener una lectura suya sobre este proyecto y de paso, una propuesta legislativa que tiene que ver con suspender por un año el tema de salario escolar para financiar el tema de combustibles. Muchas gracias. Bueno, esa propuesta de suspender por un año el salario escolar no es una propuesta formal. Entiendo que la hizo como comentario del señor diputado, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Eliezer Feinzak. No hay nada concreto más que una sugerencia en una declaración, a menos de que usted tenga información diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que yo evalúo cosas concretas, no comentarios en la prensa, así es que no me voy a referir al respecto. Sobre el tipo de cambio, sí, desde hace muchos meses, yo personalmente he estado diciendo que la presión inflacionaria y los aumentos de tasas de interés en los países del grupo de siete, que son las grandes economías del mundo, los bancos centrales de esos países, iban a poner presión sobre el tipo de cambio costarricense. Bueno, eso está ocurriendo. Ayer me reuní respetando la independencia del Banco Central con el señor presidente ejecutivo y otros funcionarios del Banco Central para ver la ruta, acordamos la ruta y obviamente, bueno, no acordamos, yo estoy de acuerdo con la ruta y obviamente no voy a precluir o no voy a anticipar las declaraciones de don Roger Madrigal, pero esto era predecible, se predijo, está ocurriendo y ahora lo que estamos, desde el Banco Central que maneja la política monetaria y desde otras opciones con las empresas públicas del Estado, viendo cómo vamos a hacer para que no haya un desorden en el mercado cambiario. No le entendí esa parte de la pregunta, perdónenme. Sí, no hay un proyecto precisamente de liberación nacional que… Está convocado. No, pero si le conviste lo pidiendo su lectura, ¿me entiendes? Es que lo tendría que ver, que es lo que… para poder opinar sobre algo… no sé, no está convocado, por lo tanto no lo he leído. Gracias. Continuamos con el señor Erick Meléndez de Multimedios, que esta consulta quiere dirigirla al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, al señor Álvaro Ramos Chávez. Buenas tardes a todos los presentes. Don Álvaro, muchos usuarios se siguen quejando de no recibir la atención médica en evades clínicas y hospitales. Mi pregunta es la siguiente, ¿tienen algún plan para evitar que las listas de espera se hagan aún más largas? Gracias. En el contexto del hackeo, en realidad el plan para ir reduciendo los tiempos de espera tenía más que ver con, por ejemplo, de plantear la formación de especialista, con trabajar con jornadas de producción extraordinaria, con ir utilizando, y ahí sí nos afecta el hackeo, con ir utilizando el acceso al edu, que nos permitía deducir, por ejemplo, necesidades puntuales en regiones, en hospitales, etcétera. Pues sí, ciertamente va a haber una afectación a los tiempos de espera, al igual que con la pandemia, con el COVID, hubo una afectación a tiempos de espera. Lo que esperamos, nuestra ilusión, es poder levantar los sistemas lo más rápido posible para que la afectación sea mínima, pero creo que hay que hacer conciencia de que habrá una afectación, aún no la podemos dimensionar. Gracias. Continuamos con Lorena Bogantes de Colombia. Perdón, es igual para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Quería consultarle, el señor presidente dijo que el ataque fue grave y serio. Si nos puede comentar a qué se refiere con esto, también, no sé, cualquiera de los dos, en cuanto a los mensajes impresos que estuvieron saliendo, por ejemplo, en el hospital Max Peralta de Cartago, que era también el mensaje de rescate. Si ya ustedes tienen más información sobre esto, ayer nos decían que todavía no lo conocían, y sobre la cantidad de citas perdidas o personas afectadas ayer y ya hoy. ¿Sobre la cantidad de…? Cantidad de personas afectadas por el tema de citas, suspensión de cirugías y otros. Sí, no, muchas gracias. Amplio un poco, sí, con permiso. Sí, tenemos más novedades el día de hoy. Ciertamente, la dimensión del ataque era lamentablemente mayor a lo que se me había indicado ayer en la tarde, que fue la última vez que hablé del tema. Desafortunadamente, en vez de 30 servidores, nuestro último registro es que hubo alrededor de 800 servidores afectados. También tenemos alrededor de 9.000 terminales de usuarios afectados, entonces, por lo tanto, la magnitud del daño es bastante mayor a lo que les comuniqué ayer. Yo les dije desde el principio, eso es lo que sabíamos ayer, hoy sabemos más. Típicamente estos análisis requieren de 24 horas o más para poder ser completados, pero yo quería salir ayer y comunicar qué estaba pasando, hasta dónde sabíamos. El segundo tema es, si me indican hasta dónde sabemos, reitero, y eso no ha cambiado de ayer, que los sistemas más críticos de la caja se pudieron conservar, que tenemos respaldo, que para prácticamente todos los servidores que se han registrado hasta el momento, tenemos respaldo al menos hasta el día 30 de mayo. Entonces, por ese lado, digamos, la información que se habrá perdido de manera irrecuperable parece estar bastante controlada. Sin embargo, y esto tiene más que ver con la naturaleza de cómo funciona este tipo de hackeo, la manera en que entraron los hackers dañó, por así decirlo, la forma en que los usuarios pueden acceder a los sistemas, que eso es un poco diferente a hablar de las bases de datos de los sistemas. Entonces, reparar estos accesos a los sistemas toma bastante más días de lo que se indicó inicialmente también. Yo sí les podría adelantar que no se ve posible restaurarlos esta semana. Preferiría no adelantar cuánto más, pero esta semana no va a ser. Y tendremos que continuar con las medidas de contingencia. Yo quiero reiterar a la población, sigan asistiendo a las citas que tenían. Nuestras medidas de contingencia incluyen, por ejemplo, el despachado de medicamentos de manera manual. También estamos tomando medidas de contingencia para el pago de todos los elementos posibles, desde pensiones, salarios, etc. Hay situaciones que sí son más difíciles de reparar en el muy corto plazo, por ejemplo, el pago de incapacidades. Entonces, a la hora de que usted me pregunta cuánta gente estará afectada, es difícil dimensionarlo en este momento, porque la afectación no es sólo en servicios de salud, que serán más prolongados, que serán menos completos, sino también hay una afectación incluso a nivel financiero, que bueno, tomará unos días más poder tener certeza de la dimensión. Gracias. El mensaje de rescate enviado, o por lo menos se le ha dado. Sí. Lo usual en estos temas es que no se pagan mensajes de rescate, no se presta atención a los temas de mensajes de rescate. Es peligroso, y de una vez lo indico, que si la población ve mensajes de rescate de esta índole, por favor, no procuren ingresar a esos sitios, son sitios de red oscura, más bien corren el riesgo de que sus unidades computacionales sean hackeadas. Entonces, por favor, no ingresen, no miren lo que dice ahí adentro, y en cualquier caso, ningún grupo se ha hecho oficialmente responsable de esta situación. Gracias. Las 9.000 terminales de usuarios, por favor. Las 9.000 terminales de usuarios, ¿qué es lo que explica? Digamos, la caja, bueno, somos muchos funcionarios, la caja tiene alrededor de 40.000 terminales de usuarios, es decir, todos los médicos, enfermeras, funcionarios, tienen una terminal de usuarios. Además de eso, tenemos más de 1.500 servidores, que es donde están los sistemas centrales. Entonces, cuando yo estaba indicando que tenemos conocimiento de alrededor de 9.000 terminales de usuarios comprometidos, me refiero a 9.000 de estas, 40.000, porque muy probablemente el ataque entró por ahí, por terminales de usuarios, y solo fue hasta después de posiblemente varias semanas de estarse incubando en terminales de usuarios, que por fin entraron a los servidores. Gracias. Muchas gracias a don Álvaro Ramos Chávez, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este momento damos por concluida la conferencia de prensa. Nada más, un par de final. Permiso. Los ataques cibernéticos obviamente han causado muchísimo daño. Sin embargo, también demuestra la resiliencia del pueblo de Costa Rica y el hecho de que, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación Pública, a quienes quiero reconocer públicamente por el gran esfuerzo, logramos pagar a los educadores y casi que ya el 100% de la planilla a 88.000 personas. Eso demuestra que estos ciberterroristas no van en cara a Costa Rica. Vamos a seguir trabajando en la Caja, en el Ministerio de Educación Pública, a través del Ministerio de Hacienda y vamos para adelante sin pagar ni negociar con terroristas. Muchas gracias. Que pasen una linda tarde. Hasta luego.